No tiene sus poderes, ya ves, ves, ay, 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 no, 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 perdóneme, perdóneme, pero ahí le va una salsa, ahí le va un salseo, salseando con Vegeta Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero Veres que yo sé que hoy es miércoles y que el día lunes, ni el martes subí ninguna clase de contenido, pero hay cosas que se suelen presentar a veces que me impiden que yo pueda grabar y no está dentro de mi control, ¿saben? Pero nada, ya estamos de regreso con un nuevo video de Dragon Ball y recuerda que si te has perdido alguno de los videos anteriores puedes entrar al canal donde están todos los videos de Dragon Ball y de todas las demás series Además de eso, si quieres un video más de Dragon Ball Zero Veres, pues lo único que tienes que hacer es darle like al video, no cuesta absolutamente nada y con eso pues subiré y seguiré subiendo más videos de Dragon Ball Zero Veres Pues vean, mira que pulgarzote tiene la raza de Freezer, ¿eh? Vean los demonios, mira que pulgarzote tiene, no es un dedo normal, ese no es un dedo normal señores, en fin Vámonos al combate del día de hoy porque hoy voy a usar un personaje, déjenme acomodo bien aquí porque no estoy bien acomodado Voy a usar un personaje o un tipo de personaje que hace rato que quería utilizar, nunca he utilizado a un endemoniado como este y ya tenía ganas de utilizarlo Y vamos a ponerle a pelear al príncipe de los Saiyajin Vegeta, que no sé si se le pueda seguir llamando príncipe porque su raza está casi extinta Así que, nada, vamos a seguirle diciendo así por respeto y vamos a pelear En primer lugar, un combate uno contra uno contra Raditz Todos los combates van a ser uno contra uno y vamos a empezar con Raditz, ¿por qué? Porque sí, yo sé que es el más débil de todos y por eso empezamos con él Ya después iremos subiendo un poquito de nivel Uy, déjenme, le bajo un poquito el volumen porque lo tengo muy alto en los audífonos Y no me escucho ni yo mismo, ¡eh, quítate! Que estaba subiéndole el volumen ¡Ah, que la chistosa! ¡Ah, que la chistosa contigo Raditz! Así que te aprovechas de mi nobleza, ¿eh? Te aprovechas de mi nobleza porque le estaba subiendo al volumen, ¿verdad? Pues sáquese de aquí Tenemos esto de mezclador de oscuridad ¡Uh, esto es la onda, eh! ¡Ábrase! ¡Uh! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¡Ah! ¿Vieron esa patada voladora de Raditz? ¡No, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! Esto Saiyajin cada vez sacan golpes más extraños, ¿eh? Cada vez sacan golpes más extraños Yo voy a jugar con Raditz, ahí con su permiso Con su permiso yo me voy a divertir jugando con Raditz Mira, a ver si me alcanzas, Raditz, ¿eh? Mira, hasta doy marometas ¡Uy! Esa sí me puede pegar ¡Nada, nada! ¡Eh, eh! ¡Vamos por Raditz! ¡Vamos por Raditz! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Uh! Le bloqueé bien ese ataque, ¿eh? Le bloqueé... No esperaba que fuera a bloquear... ¿Salsa de qué? ¡Salsa sangrienta! ¡Uh! ¿Quieres salsa sangrienta? ¡No pica! ¡No pica, Raditz! ¡Ven! ¡Ten una salsa! ¡Que tengas una salsa! ¡Te estoy diciendo! ¡Ah! Esa salsa será todo lo que quieras Pero le rompió la... La resistencia a Raditz A ver, ¿qué tenemos de ataque definitivo? ¡Esfera Ignea! No sé qué haga No sé qué hace, pero ya lo maté ¡Muy bien! ¡Muy bien, Vegeta! Se te metió el chamuco, pero... Sigue siendo tú Sigue siendo tú Dentro de ti No, es más Vegeta sin chamuco Con chamuco dentro Él sigue siendo Vegeta No le ves diferencia Lo único diferente son Los ojos rojos, pero... Sigue siendo Vegeta A fin de cuentas, ¿no? Para la siguiente batalla Vamos a pelear contra la niñera de Vegeta El pelonchas gigante de Nappa Y vamos a seleccionar Este que es el que tiene la tormenta gigante Y vámonos a... Aquí A las montañas Aquí es donde se va a enfrentar ¿Qué onda, Nappa? Tengo el chamuco ¿Ya me viste? ¿Ya me viste? ¿A poco no se me nota que traigo el chamuco? Bien, vamos Eso es lo que le está diciendo Ahí lo dicen japonés Pero en español eso les dice ¿Qué onda, Nappa? Tengo el chamuco ¿Quieres pelear? Pues... ¡Quítate! 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 ¡Oh! ¡Oh! Y uno en la nuca para que se le quite ¿Eh? ¿Para qué tienes una pelona tan... Tan prominente? Ni siquiera sé qué significa eso Pero lo estoy diciendo Es que... Es que tiene la pelona demasiado expuesta Y se antoja Esa... Esa pelona de Nappa Se antoja como para darle un trancazo así ¿Se dan cuenta? O sea... Es inevitable Es inevitable ¿Qué, Nappa? ¿De veras? ¿Te quieres enfrentar conmigo? Me estás viendo que... Soy de gueta En primer lugar Número 2 Soy temperamental Número 3 Soy Saiyajin Soy super Saiyajin Y número 4 Tengo el chamuco adentro Y aún así ¿Te atreves a querer pelear contra mí? No Estás... Zafado de la cabeza Muy bien Uno así ¿Qué más tenemos? Disco rabioso ¡Oh, mira! Bien, bien, bien ¡Uh, uh! No me ves, no me ves Aquí estoy, aquí estoy ¡Sáquese! ¿Otro más? ¿Quieres otro? Te lo vuelvo a aplicar Si quieres, eh Te lo vuelvo a aplicar Mira, aquí estoy, eh No me atrapas ¡Uh, uh! Aquí estoy ahora Y ahora atrás de ti ¡Eso! ¡Bien! Bien, bien, bien ¿Qué más tenemos? El Big Bang Kamehameha El mezclador de oscuridad Y me va a hacer Ese ataque Que no me hace ni cosquillas No, Nappa Definitivamente voy a tener que terminar Ya con tu sufrimiento Porque no No, no rindes para nada No rindes para nada Tendré que guardar Todos mis superpoderes Para los enemigos más poderosos ¿Nappa? Nappa, no te cubras Te lo ordeno Te lo ordeno Y me tienes que obedecer ¿Por qué? Porque mi papi te dijo Que me obedecieras En todo lo que yo te diga ¿Quieres otro? Ese no vale Porque se lo cubrió Entonces tengo que lanzarle otro A fuerzas ¡No se vale! ¡No se vale que te cubras, Nappa! ¡No se vale! Ni siquiera tu pelona te salvó Ni tu bigote bien peinadito Nada Nada puede salvar a Nappa Definitivamente poseído o no Vegeta sigue siendo Vegeta No cambia absolutamente nada Solamente con el que tiene los ojos rojos Y está malhumorado todo el tiempo Que eso es normal en él Pero nada Es Vegeta A fin de cuentas Vamos a pelear contra Bardak En el espacio Del planeta Del planeta Vegeta Del planeta Vegeta ¿Estás listo? Bardak 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 Vamos a pelear Tú y yo Tú y yo El padre de mi rival eterno Contra el príncipe De los Saiyajinos Que paliza, eh Esto me huele a paliza Me huele a paliza Uy Bardak si se sabe defender, señores Este Bardak si se sabe Te crees muy papacito ¿Verdad? Te crees muy papacito Bardak Nada más porque eres el papacito De Goku Pero no No tiene sus poderes No tiene sus poderes Por más que te creas Por más que te parezcas a él No tiene sus poderes ¿Ya ves? ¿Ves? Ay, 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 ay No, no, no Perdóneme, perdóneme Pero ahí le va una salsa Ahí le va un salseo Salseando con Vegeta Salseo con Vegeta Aquí ¿Qué? ¿Vas a venir o no? ¿Vas a venir o no? ¿Verdad? ¿Vas a venir o no? Aquí te estoy esperando, eh Ya se las huele, eh Sabe que le voy a aplicar una trampa Si viene Pero en fin Vamos a darle uno así ¿Quieres otro salseo? Tómela, salseo Salseo para Bardak Salseo para Bardak Salseale Salseo de Vegeta, miren ¿Qué es ese rayito rojo que le sale? ¿Le brillan los ojos? ¿Se dan cuenta? ¿Le brillan los ojos? ¿Cuál rayo le hace la Vegeta? Quítate Ya Ya te llegó la hora Bardak No Definitivamente Me estás decepcionando Y así no se puede Así no puedo pelear a gusto Yo necesito un rival más Poderoso Alguien que se sepa defender Bien Alguien Que sepa meter Oh, bien De eso estaba hablando, señor De eso estaba hablando ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba? ¿Quiere un poder? ¿Quiere un poder, Bardak? ¿Quiere un poder? Se le va a acabar la transformación Mira En cualquier rato se le acaba Mientras estoy así lanzándole poderes Bueno En fin No se le acaba Pues bótese por allá No se le acaba Pues Bótesele para allá Ah, caray Ah, caray Salseo pues Para que se muera Listo Un salseo Y acabamos con el sufrimiento De Bardak Super Saiyajin Que todos me dicen Bueno No todos Es que A fin de cuentas Les dije en el video anterior Que tenía la duda De quién era el Super Saiyajin legendario Si Bardak O Broly Y a fin de cuentas Me dejaron en la misma situación Unos dicen que Bardak Otros dicen que Broly Es que A fin de cuentas No sé quién es el Super Saiyajin legendario Que técnicamente El Super Saiyajin legendario En realidad No es ni Bardak Ni Broly Ni Goku Ninguno de ellos Es el Super Saiyajin legendario Porque en la película Esto ya es una opinión propia ¿Saben? En la película Cuando le preguntan a A este Shenlong Que quién es el El dios Super Saiyajin Él cuenta la leyenda De que los Saiyajin Ya desde hace Muchísimos años O sea Antes de que Bardak Viajara al pasado Antes de Broly Antes de Goku Ya había Super Saiyajins Y ya había Ya había dios Super Saiyajin Así que Ninguno de ellos Mi conclusión es que Ninguno de ellos Es el Super Saiyajin legendario ¿Saben? Ni uno Ni siquiera tú Broly Así que ni modo Ya me eché a Bardak Y ahora Vamos contra Broly Así Normal ¿Por qué no lo agarras Endemoniado de Exilón? ¿Por qué no? Esta batalla ¿Saben? Es exclusiva de De Vegeta Solamente él quiere Estar endemoniado Y solamente a él Lo vamos a dejar Endemoniado Hay que respetar La decisión de Vegeta Él quiere quedar Endemoniado solito Kaku Goaika Kaku Goaika Ahí vas Ahí vas Broly Ahí vas Te va a llover Te va a llover Broly Yo sé lo que te digo Te creías muy Super Saiyajin Legendario Pero no Shenlong te desenmascaró Tú no eres el Super Saiyajin Legendario Ni Bardak Ni nadie de ustedes El Super Saiyajin Legendario es alguien Que existió hace Muchísimos años Es más Ya antes del Super Saiyajin Ya había dios Super Saiyajin Y no es ninguno de ustedes ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Si no me creen Va en la película Si no han visto la película De la batalla de los dioses Ahí lo explica perfectamente Shenlong Que ya desde mucho antes Que Broly Y que Bardak Ya había dios Super Saiyajin Así que Pues nada No sé Esa es mi conclusión Ya alguien Que me diga Que me explique Si comparte mi decisión O si tiene otra teoría Diferente ¡Ya! ¡Uy! Este es de lo que yo estaba hablando ¿Saben? Un rival que sí se sepa defender Señores Esto es lo que estaba esperando ¡Bien! 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 ¡Tómela! ¡Tómela! Y... ¡Uy! ¿Se enojó? ¡Se enojó Broly! ¡Se enojó el señor Broly! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Y vámonos! ¡Y sóbese la cola! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Broly! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey Broly! ¡Ey Broly! ¡Ey Broly! ¿Por qué tiene tanta resistencia ese Broly? ¿Puede hacer todos los ataques Rompedores que se le antojen ¿Se dan cuenta? Apenas me la rimo Y tome ¡Ya se te acabó! Ahora sí Broly Ahora sí te cargó Porque ya se te acabó Y se nota que ya no te queda ¡Uh! No le alcancé a aplicar Todo el combo completo ¿Otro más? ¿De veras no te cansas Broly? ¿De veras no te cansas? Porque yo sí Ya me cansé Ya se me está acabando la resistencia ¡Necesito cargar aquí! ¡Y tómela! Y si te me arrimas Te va mal Si te me arrimas ¿Quieres uno de estos? Ahí voy Ahí voy Arrímate Broly Arrímate Bien Bien ¿Serás tan tonto? ¿De veras serás tan tonto? No, sí está Sí está bien zafado de la cabeza Bueno Vamos a salsear con Broly también ¡Uh! 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 Salseo, salseo, salseo ¡Salseo con Broly! Bien Bien, bien El salseo de Vegeta Este capítulo así se va a llamar El salseo de Vegeta Vamos a salsearnoslos a todos Sáquese ¡Uh! Le falta un salseo para morirse Y no quiere Broly No te resistas a la voluntad del salseo A la voluntad del salseo Toma Le rompí la resistencia con un salseo ¡Listo! No hombre Esto de spamear con salsa Está buenísimo, eh La salsa sangrienta O como se llame la cosa esa Bien Broly Sucumbió ante el poder de la salsa de Vegeta Salseo de Broly Salseo de Broly ¡Uh! Mueve esos pectorales Broly ¡Muévelos! ¡Muévelos! ¡Uh! 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 Bueno Mientras Broly Practica su salseo Porque se dio cuenta Que sucumbió ante el poder de El salseo de Vegeta Sí seleccioné al Vegeta endemoniado Ya ni me Ya ni me fijé Vamos a seleccionarlo Así ¡Listo! Y como ya no hay Saiyajin de sangre pura aquí Porque ya los únicos que quedan son Mitad terrícolas Mitad Saiyajin Y de lo que se trata Pues este combate lo quiero hacer específicamente Peleando contra puros Saiyajin Que creo que ya no se me pasa a nadie ¡No! Ya no falta a nadie Ahora solamente falta El rival eterno De Vegeta Un Super Saiyajin Goto Contra un Vegeta Enchamucado Nos vamos al mundo De los supremos Kaiosama ¿Listo Goku? ¿Listo? Tal vez no esté transformado En Dios Super Saiyajin Pero Tengo el chamuco de mi parte ¡Vamos! ¡Vamos! Demuéstrale Vegeta Demuéstrale lo que puedes hacer Con el poder de Demigra ¡Zúmbale! No pues Se me olvidó Que no tenía resistencia Y otra vez Bueno está bien Entre más veces haga eso Goku Más fácil Más rápido Se le acaba la resistencia Tú sigue haciendo Todos los rompedores que quieras Goku Yo te bajo más sangre Más sangre te bajo yo De la que tú me bajas a mí Uno Dos ¡Oh! ¿Por qué nunca lo saca? Ahora sí lo alcancé ¡Bien! 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 ¡Oh! Se le vuelve a recargar la resistencia a Goku Y no hay problema Porque yo lo sé ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien esquivado eso! ¡Bien esquivado! ¿En serio vas a ser el que menos Eh... ¿Batalla me de Goku? En vista de que ya no tengo resistencia Es hora de correr ¡Corre Vegeta! ¡Corre! ¡Escápate de la furia de Goku! ¡Uy! 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 ¡Me atrapa! ¡Uy! 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 ¡Me atrapa! ¡Uy! ¡Me atrapa! ¡Bríncale! ¡Dale vueltitas! ¡Uy! ¡Un Kamehameha! ¡Bien! 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 ¡Ya tengo resistencia! ¡Ya puedo pelear contra ti otra vez Kakaroto! ¡Otra vez Kakaroto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tómela en la Kakaroto! ¡En la Kakaroto! ¡Vamos! ¡Pégale! 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 ¡Que ese merito fue! ¡Ah! ¡Oquela! ¡Tranquilo y por la espalda! ¡Bien! ¡Bien! Y ahora para terminar con broche de oro falta el salseo. ¡Claro! ¡Esta pelea contra Goku no podía ser pelea si no hay salseo! ¡Toma! ¡A que la chistosa contigo! ¡A que la chistosa! ¡Tome un salseo! ¡Tome un salseo! ¡Oye! ¡Este salseo es épico para romper resistencias! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y salseo! ¡Toma! ¡Muy bien! En vista de que Goku no sucumbe tan fácil al salseo de Vegeta. Tendré que utilizar. Terminar esta batalla con el definitivo. ¡Oh! Eso sí. Lo alcanzó. Ni siquiera sí. Goku. Mis respetos para ti. Pero creo que Broly me bajó más sangre. Es más. Creo que Raditz me bajó más sangre que tú. Adiós. Y adiós. ¡Uy! ¡Qué codazo! ¡Qué codazo le metió en la cabeza a ese Vegeta! No, no, no. Todo un loquillo. Me retracto Vegeta. Con el chamuco dentro eres más agregado. Es más agresivo de lo normal. Definitivamente. Victoria para Vegeta. Derrota para Goku. Lo siento Goku. Ni siquiera el dios Super Saiyajin puede cuando Vegeta se enoja. Se enoja por completo y se le mete el chamuco. Ah, que mi Vegeta y sus poderes están endemoniados. ¿Eh? Pero las cosas no se pueden quedar así. Las cosas no se pueden quedar así. Vegeta endemoniado no puede ser el campeón de esta batalla. Así que alguien, alguien tiene que encargarse de él. Y ese, pues, ni modo. Voy a tener que ser yo, Vegeta. Te voy a tener que sacar el chamuco. No te puedes quedar con el chamuco dentro. Lo siento mucho. Yo sé que te gusta el poder que tienes. Pero alguien te tiene que bajar de tu nube, Vegeta. Alguien tiene que bajarte de tu nube, ¿sabes? No te puedes quedar con esos poderes. ¿Por qué? Porque no. No te doy permiso. No te doy permiso. Y yo soy el que manda. ¡Yo soy el que manda! ¿Me oyes? Sí me está solleando, Vegeta. Yo bien enojado. Bien iracundo el Epsilon. Vamos. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Como que me siento mal por Vegeta. Yo sé que él tenía muchas ganas de quedarse con ese poder. Pero no se lo... ¿Cómo me salció? ¿Me salseaste a mí? No, Vegeta. ¡Perdóname! ¡Perdóname! Pero a mí no me puede salsear. Nadie te da permiso de salsearme a mí. Bueno, creo que así de rápido terminé con el sufrimiento de Vegeta. ¿Qué? ¿Crees que con eso? ¡Toma! Y ya. Así de fácil te destruí tu poder. ¿Te das cuenta? ¡Ven, Vegeta! Yo sé que tienes ganas de salsearme, pero no. ¡Adiós! Se acabó. Se acabó. Así le sacamos el chamuco a Vegeta. Y terminamos con el salseo del día de hoy. El poder del salseo sucumbe ante los poderes de la raza de Freezer. ¡Epsilon! Es el ganador de este combate. Final inesperado. Final inesperado. Si pensaste que Vegeta endemoniado iba a ser el campeón de esta batalla, pues no. Estás equivocado. El campeón soy yo. Ni siquiera el salseo de Vegeta pudo contra los poderes magníficos y poderosos de Epsilon. Así que... Nada. Este es el final sorpresa, ¿saben? El ganador del combate del día de hoy es Epsilon. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario mientras le doy vueltas a esta niña. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Sé que no subí nada el lunes y el martes y una disculpa por eso. Pero trataré de ponerme al corriente y esperar... Espero poder subir dos videos por día estos días que quedan de la semana para ponerme al corriente. Así que nada, yo me despido al lado de la niña que sigo sin avanzar con su entrenamiento. Pero en fin, no pasa nada. Nos vemos la próxima. ¡Ciao!